Bueno, hola de nuevo, bienvenidos a Assassin's Creed II. Continuamos por donde lo dejamos, con Ezio Auditore da Firenze. Y bueno, en el capítulo anterior me equivoqué de pantalla y grabé con un poco menos de resolución. Espero que no me lo tengan en cuenta. Ahora volví a hacerlo como es debido. A ver si no, a ver si no se meten en líos otra vez. No quiero más pelea, no quiero más pelea. Tío, que no quiero matar a nadie. No, mierda. No quiero matar a nadie. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Basta! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Eh! ¡Testronchi! ¿Una perrina? ¡Esto! ¡Es! ¡Un gato! ¡Fuera! Creo que eres un hombre, ¿no? No es un perro pequeño, es un gato. Bueno, a ver... ¡Buena, que son chichas! Vamos a empezar con las misiones importantes del juego, ya. Esto no ha servido un poco como tutorial e introducción, pero ya está de preliminares. Hay que empezar un poco con lo serio. Más o menos. ¡Echo! ¡Padre! Necesito que entregues estos paquetes a mis socios de la ciudad. También quiero que vayas al Palomar y traigas un mensaje que he recibido, no está lejos. ¡Va BN! ¡Lo haré! Cuando termines, vuelve aquí. Quiero hablar contigo de ciertos asuntos. Y por favor, hijo mío, no te metas en líos, ¿vale? Se intentará. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí la historia es cuando empieza a tomar... Echio aún no sabe que el padre es una especie de asesino. Pertenece a una orden de... Una especie de secta de asesinos que luchan contra templarios. No sabe prácticamente nada de esto. Lo que sí sabemos es que tiene... ...su vista de águila. Es una habilidad propia de los asesinos. Y algunas habilidades... ...de lucha bastante extraordinarias. ¿Eres el hijo de Giovanni? No, idiota. Solo es un tipo igualito al hijo de Giovanni. Dame eso. Tranquilo, que no somos unos apestados. Por lo menos yo. Este no sabe de qué va... Por cierto, este patio me suena. Creo que es cerca del... ...del taller de Leonardo, ¿no? O solo se parece. Igual solo se parece. Se parece un poco al... ...al patio donde está Leonardo da Vinci. Que es donde... ...me voy a dejar pelear. Se parece muchísimo. Entonces que... Espera a encontrar el taller de Leonardo por aquí cerca. Bueno, nada. Tengo que ir a entregar... De momento solo me he invitado a hacer... ...lo que me ha pedido... ...el padre de Vinci. Que es hacer una serie de recados. Que reconstituya... Que reconstituya... ...un muerto... No, no, no... ...dejo... ...dejo... ...no... ...no... Sí, aunque ahora era un asesino muy hábil. Vale, la siguiente. Altair era muy hábil. Aunque era un poco gruñón. Deberán pagar a partir de ahora un extra de una centésima. Tienes que tener en cuenta que Altair solamente disponía de un número de armas reducido. Que era mayormente su espada. No siempre era la espada de Altair, curiosamente. Lanzar cuchillos. Y una hoja oculta, que tampoco se usaba, no se usaba tanto como ahora. Las técnicas eran un poco distintas, todavía no estaban muy pulidas. Quizá no eran. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, el Assassin's Creed 2 es prácticamente el Assassin's Perfecto. El 1 todavía no estaba muy bien terminado. Era más un concepto que un juego terminado. Aunque igualmente era entretenido, era un poco repetitivo. Lo más divertido del juego fue hasta el final. En las peleas contra los Templarios, Roberto de Sable y todo esto. Es la parte más entretenida y con más acción. Vale. ¿Ya está? ¿Esto es todo? Va, bene. Este juego comparado con los nuevos también es bastante simple. Las ciudades tienen muy pocos kilómetros. Todo estaba en una escala bastante tal. Los gráficos no son tan buenos comparado con los modernos. Pero la jugabilidad, la jugabilidad es muy buena. Sí. Tendrá que se tratar al final. La historia es muy interesante, te animas a seguir y así. Incluso aunque lo hayas jugado varias veces, te animas a seguir jugando más y más. ¿Qué problema tiene? ¿Por qué no camina, como todo el mundo? Vale. Bueno, vamos a seguir con las misiones. Cada vez son un poco más importantes y serias. Vamos a casa, como todo el mundo, tirando unos colos por el tejado. Es lo que hace la gente, por lo menos. Muy bien. ¿Padre? ¿Federico? Oh. Tenía que haberlo visto, pero no lo vi. Pero en estos juegos ponen muy a punto tus reflejos. En plan, si te dan tiempo a una cosa, si es una, si era una cosa y si no era otra. Si lo hubiera visto, lo hubiera parado. ¿De llevarlas a otro lugar? Marquita sea, tienes que haberlo visto. Sí, a casa de mi hermana. Bien, llévalas. Mientras tanto iré a ver a mi padre. Tenga cuidado, me sé de hecho. Los guardias también le buscan a usted. Vale. Tengo que, a partir de ahora, estar un poco más atento y tener en cuenta que hay cosas que pueden venir de pronto. ¡Venid a ver los últimos modelos del diseñador! ¡Vendo trabajos de metal excelentes! ¡Atención, atención! ¡Sólo el sastre Valdasare puede convertiros en la envidia de cualquier ciudadano! ¡Efio Auditore de Florencia! Espera. Es una pena que este juego sea tan antiguo. Porque, si llega a ser más moderno, podrían haber hecho Florencia con más detalle. Más cosas. Aún así sigue siendo precioso. Quizás uno de los motivos por este que a la gente le gusta tanto este juego, incluso más que la hermandad, es porque las ciudades son extraordinarias. Florencia, la Toscana y Venecia y muchos sitios de Italia son preciosos. ¡Ahí! ¡No dejéis que se aleje! ¡Ah! ¡Ay! 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 No puedo dejarme enferme! ¡Ay! Vale, seguimos, seguimos... ¡Ay, cachis! El, chido, como te caigas te mato. Idiota de mierda. Bueno... Es culpa mía... es culpa mía... por creerme demasiado que todavía tengo las habilidades básicas no me han entrenado y yo me creo un asesino ya y es que es que no se me puede dejar solo no se puede dejar su libre a ver porque enseguida me pongo todo loco y me creo ya que soy un asesino y ya lo he empezado a ver bueno hay que trepar por aquí tap 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 si es que era era lo normal en esta época ya sabes no había ascensor las escaleras las están fregando es lo normal Echio padre que ha pasado me han dado una palestra pues tu dipesto y tu madre y tu hermana están a sal están con Aneta si espere sabía que iba a suceder esto no tal como ha ocurrido ni tan pronto ya no importa que quiere decir explíquese no hay tiempo escúchame bien vuelve a casa en mi despacho en mi despacho hay una puerta escondida usa tu talento para encontrarla al otro lado hay un cofre coge todo lo que hay dentro muchos objetos te parecerán extraños pero son importantes me has entendido bien entre esos objetos hay una carta y con ella ciertos documentos necesito que se los lleves a Mercer Huberto era el que estaba esta mañana en mi despacho el Gonzalo Niere me acuerdo por favor cuénteme que ocurre están los Patsy detrás de esto había un mensaje para usted en el Panamar decía vete Echio vete ya un provision!! mamá cogo What a have mos?? my love ¿quién has tomado ya gallinas? es uno de esos y dentro y huevos y así puedo prepararnos huevos fritos huevos al asesino ¿Has probado a echarle un poco de ketchup a los huevos? Ketchup, alioli y mostaza? ¿Huisparrilla, Antonio? A ver... Dios mío, voy a romperme las mismas en estos experimentos. Si es que te lo digo yo, te lo digo yo. Allá va... ¡Dios mío! ¡Dios mío! Seguimos, seguimos... ¡Au! ¡Un tesoro ahí! No puedo dejar pasar esto. Tengo que destruirlos. ¡Pero te voy a destruir! ¡Mierda! ¡Creo que no se han destruido mucho! ¡Destruíete! ¡Te rompo el pecho, piñazo! ¡Collo! ¡Voy a partir el pecho! ¡Gracias! los mapas nunca viene de más un poco de dinerillo para cuando empiece a comprar mis armaduras y demás y ahora vas a comprar unas decentes y no me van a dar la espada alta y nada más empezar vale bueno si empezamos con las visiones ya un poquitito más en serio todo esto va formando parte de la trama del inicio del juego aunque no parezca muy interesante va pasito a pasito el siguiente paso es encontrar lo que me han pedido que encuentre la túnica de asesino de Ezio o del padre vamos 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 ni siquiera sé dónde está la casa una puertita de estas suele tener tesoros no será aquí donde estuve antes no puede ser a colmo ya mi sentido de la orientación es una puta mierda a ver muy bien a ver qué tenemos tengo que usar mi don especial va a ver muy bien pues aquí vamos a recuperar vamos a encontrar la túnica de asesino un momento épico una espada la capucha y uno de los la ojo oculta creo que es uno de los fragmentos del codice tengo que llevarle esto a Messer Hubert hecho te pidieron te pidieron que encontraras una reliquia unas cosas no que te pusieras la túnica de asesino tío si es que si no fuera porque me caes tan bien tío es que estás como una cabra tío porque ¿a dónde vas? ¿a dónde sales a la calle vestido así tío? ¿qué te crees que le tratarían? ¡Taitor! ¡Eh! ¿qué hacéis con esas espadas? bueno por lo menos tengo una espada ¿se supone que ibais a arrestarme? ¡No! ¿qué quieres en vez de escapar? y no tengo un entrenamiento de asesino vamos a ver cómo les arreglo a ver si puedo hacer un contraataque que eso no va a ocurrir ¿por qué no exploramos otras alternativas? es que esto tiene un ¡ah! ha sido hermoso tiene un don natural para esto vamos se supone aún no he recibido mi destrimiento y ya y puedo hacer ataques bastante guays aquí no hay nada que ver ¡márchense! aquí no hay nada que ver no se las ha perdido nada vale seguimos oh mierda venga ya sé que luchar es guay pero no quiero matar a más gente al menos de momento al menos de momento el extremiento no está completo si es que si pelearas es una mierda venga ¿cuentra caes o no? pero me aburro ala ¡sí! 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 joder tengo casi todas las habilidades de Altair es impresionante sin apenas haberlo entrenado Mi sentido de la orientación es como el de Zorro Renoir, de One Piece. ¿Hecho auditore? ¿Qué haces aquí a estas horas? Yo... es que... Calma, hijo. Toma aliento y aclara tus ideas. Han encarcelado a mi padre y a mi hermano. Me han dicho que le traiga esto. Ah. Ya veo. Es un malentendido, Ezio. Yo lo aclararé todo. ¿Cómo? En los documentos que me has traído hay pruebas de una conspiración contra tu familia y contra la ciudad. Mañana los presentaré ante el tribunal y verás cómo los liberan. Gracias, señor. De nada, hijo. ¿Quieres quedarte aquí? Mi casa es tu casa. No, gracias. Me reuniré con usted en la piazza. Tranquilo, Ezio. Todo va a salir bien. No, gracias, señores. Para empezar, tu casa es de pega. No se puede emperar. Y para continuar, eres un puñetero templario y yo voy vestido de asesino. Si es que no podía ser peor. ¿No podía ser peor? Amigos, ¿por qué lo compran aquí? Ezio, venidos momentos elegidos para ponerte la túnica de asesino. Ya sé que mola mucho y yo quiero una también. Pero, tío, este no era el momento para ir vestido de asesino por ahí. Que cantas muchísimo. Vamos, ni vestido de payaso cantarías más. Vamos a comprar algunas medicinas. Ya que tengo dinero ahorrado un poco. Que nunca viene mal. Porque armas, ni soñando. Dudo mucho que estén por encima de mi nivel adquisitivo actual. A ver, armadura, unas hombreras de cuero, 2300. Si tengo, 2600. No. Es tentador, pero... No debería gastar tanto dinero ahora mismo. Bueno, la próxima vez. Aunque me meto un poquitito a la vida. Me meto un poco a la protección. Los ciudadanos de Pisa han enviado una vez más un mensaje de desprecio a la ciudad de Florencia. Vale, vamos a hacer la siguiente misión, a ver que nos apana. ¿Ya? Muy bien. De momento no tengo nada más importante que hacer. Así que... Al lío. Sí, muy básico estos juegos. Este juego está mucho más completo que el de el primer Assassin's, pero aún así sigue siendo muy básico comparado con el juego. Prácticamente no hay secundarios y nada que hacer por aquí. Excepto lo poco que he hecho, así que es ir directo a la siguiente misión. Además, aún estoy dentro de la parte introductiva del juego. Y nos cuenta de qué consiste todo, la traición de la familia y demás. Más cámplices, estáis acusados de un delito de traición. ¿Tienes alguna prueba para rebatir los cargos? Sí, los documentos que te entregaron anoche. Te temo que no sé nada de dichos documentos. ¡Está mintiendo! Tengo que acercarme más. Al no existir pruebas que demuestren lo contrario, me veo obligado a declararte culpable. Y a sentenciaros a ti y a tus cómplices a la pena de muerte. Tú eres el traidor, Huberto, eres uno de ellos. Puede que hoy nos quites la vida, pero a cambio nos llevaremos la tuya, ¡lo juro! ¡Padre! Incluso aunque fuera, ¿verdad? También tienen que asesinar al niño. Atrapad al chico, es uno de ellos. ¡Te mataré por lo que has hecho! ¡Guardias, arrestadle! Malditos. Aún no sabéis quién soy yo. ¡Que no escape! Será mejor que huyas. ¡Rápido! ¡Me vengaré de todos! ¡Os destruiré! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y que no os adiesquéis! ¡Mierda! ¡Esto no va a funcionar! Bueno, ya lo sabéis mentir de mano. Pero le podré dar una paliza más de uno y partir el pechote. ¡Todavía abrí el pecho! ¡A patadas! ¡Porque esto es Espartapibe! ¡Malditos! Ojalá pudiera hacerme con un hacha de esas. Y voy a demostrar quién era. ¡Malditos! ¡Voy a luchar hasta la muerte! ¡Vamos a ver quién soy yo! ¡No! ¡Voy a luchar hasta la muerte! ¡Hasta la muerte! ¡Ah! ¡Puede que me quiten la vida! ¡No me quitarán la libertad! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede escaparar de nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No soy más fuerte! ¡No soy más fuerte! ¡No soy más fuerte! Si pudiera dominar... El... El... El desarmar... No, no, no he recibido mi destramiento aún, Hexio hace lo que puede. Te voy a partir la boca, cabrón, y el pechote, y el culo. Te voy a romper el orto a Harry Potter. Vamos, vamos, y ten el arma Hexio, no me falles. No puedo morir así como un cobarde, no puedo morir así, esto es indigno. Voy a darle caña a esa guardia grande, a ver si le puedo quitar el hacha. No, estoy un poco debilitado. Vamos, 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 ¡ah! ¡Ah! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, Hexio, por tu vida! ¡Lucha, Hexio! ¡No falles! Eso es lo que quieres. Sabemos de qué queremos. Queremos a esa hecha. Pues podemos. ¡No podemos! ¡No se puede permitir! Vamos, debilítalo. Que lo tienes contra las cuerdas. Vamos, curate. ¡Cúlrate! ¡Cúlrate! ¡Ah! ¡Ahí tengo un arma! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! 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 ¡A partir de hoy! ¡Cortarás! ¡Cabezas por siempre, señor! ¡La, la, 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 la! ¡Voy a matar a todos! Eso es lo que pasa, porque Hexio no tiene avistramiento. No es capaz... No es capaz de quitar el... De desenterrar el arma, entonces le queda incrustada. Bueno, esto no está diseñado para que gane, obviamente. Se supone que tengo que huir. ¡Pero no puedo huir! ¡No puedo! Esta traición no quedará impune. ¿Lo oís? No quedará impune. ¡No es capaz de huir! Bueno, he hecho lo que he podido. He hecho lo que he podido. Con mi nivel actual. Así que voy a hacer lo que tengo que hacer. Y es huir. ¡Vamos, vamos! No me queda otra que huir. No tengo ni siquiera bombas de humo para ayudar a esconderme. ¡Apartad! ¡Estoy poseído! ¡Por el ritmo raca-tranca! ¡Estoy tolado! ¡Apartad! ¡Se persigue el demonio! Voy a esconderme dentro de las plantas estas. Dentro de las flores. Vale. Bueno, aquí parece un momento bueno para dejarlo. Ahora que se acaba esta secuencia. No sé qué pasa. ¿Si me sacan del Animus o qué? Si es así, mejor. Un buen momento para hacer un... Un paréntesis. Santa María de Fiore. República de Florencia. Tengo una misión para ti. He identificado varias marcas extrañas que he descubierto en la Italia del Renacimiento. No sé qué hacen allí, pero quiero que me ayudes a averiguarlo. Rebeca ha señalado su situación general en la base de datos con un icono en forma de ojo. Y además ha hecho que brille. Debes estar atento. Bueno, la siguiente misión que va a tocar es... Señor hecho, gracias a Dios, le he estado buscando por todas partes. Yo no he podido evitarlo, a neta. Lo he intentado, lo juro. Pero había tantos guardias. Por favor, venga conmigo. Sí, que lo he intentado. No lo puedo negar. Hasta la muerte. A salvo. Haré que se reúna con ellas. No. Es demasiado peligroso que vayamos juntos. Dime dónde es y me reuniré contigo. En casa de mi hermana. Justo al norte del Duomo. Voy hacia allí. El Duomo. Es decir, Santa María del Fiore. Muy bien. Vale, pero no quieres saber eso ahora mismo. Lo que quieres era ver el mapa. El mapa, el mapa, el mapa. Soy el mapa. Vale, vamos a hacer una última atalaya antes de dejarlo. No, en realidad lo voy a dejar aquí. No hace suficiente. Voy a sentarme aquí. Y bueno, creo que por aquí vamos a dejar este vídeo de momento. Nos vemos en el siguiente. Denle like, suscríbanse, etc, etc, etc. Un saludo.